Si quieres sacar el máximo provecho a tu mando DualSense de PS5 en el PC Sigue los pasos de este tutorial con este maravilloso programa que se llama DualSense X No te pierdas ninguno de estos pasos Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza Hoy os traigo un video super interesante para manejar vuestro mando de PS5 DualSense en vuestro PC Y el programa que lo maneja se llama DualSense X Si estás acostumbrado a usar DS for Windows te recomiendo que pruebes este nuevo programa Ya que es mucho más sencillo y hay algunas funcionalidades que son la más de interesantes ¡Arrancamos! Bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de descarga del programa Os dejaré en la descripción como siempre el enlace a la descarga del programa Lo primero antes de nada os voy a enseñar que el programita está libre de virus No me vengáis luego en los comentarios no tiene virus no se que que hay mucho listo que viene a decirme que hay virus Todos los programas que uso en el canal están libres de virus Como podéis ver virus total nos dice que tiene cero virus así que adelante vamos a instalarlo Ahora ya le damos a botón derecho extraer en DualSense X setup Aparecerá una nueva ventana y aquí dentro estará nuestro instalador Lo que tenemos que hacer es ejecutarlo Vale aparecerá esta ventanita y ya tendríamos nuestro programa instalado Vale arrancaríamos y este sería nuestro programa Ahora bien necesitamos conectar nuestro mando de PS5 DualSense al PC Os voy a enseñar los dos métodos para conectar vuestro mando DualSense al PC Por cable y por Bluetooth para que podáis empezar a jugar a vuestros juegos favoritos Para conectarlo por cable simplemente necesitamos un cable y el mando Conectamos el cable al mando Y el otro extremo del cable al PC Vale ya tenemos nuestro mando conectado por el cable Como veis aparece conectado en el programita controlador conectado Y ahora os voy a enseñar como conectarlo por Bluetooth Para ello desconectamos el mando del cable Nos vamos a agregar dispositivos Bluetooth Y ahora pulsaríamos el botón share más el botón PS Vale botón share y botón PS Hasta que parpadee las luces Veis está parpadeando ok Le daríamos a agregar Bluetooth u otro dispositivo Pulsaríamos sobre Bluetooth Y aquí aparecería nuestro mando Lo seleccionamos de la lista y ya lo tenemos conectado Windows nos informa que se ha conectado Y además en el programa ya nos aparece conectado ok Nos informa que tenemos un 30% de batería Y está conectado por vía Bluetooth Ahora bien os voy a explicar paso a paso Todas las opciones que tiene este programita Para que podamos sacarle el máximo partido Por un lado tenemos la selección de colores Podemos seleccionar un color estático de toda esta lista que queramos aquí Podemos definir el color que queramos aquí O podemos utilizar el arco iris El arco iris como veréis es esta locura de aquí Empieza aquí pim pam pim pam No os lo recomiendo porque si no se va a comer la batería Podéis personalizar la velocidad de la luz Podéis ponerlo súper rápido Menos rápido y lento Aparte de eso que más tenemos Tenemos la opción de LED del micrófono Encendida La luz amarilla como veis Pulso Es decir que hace como que se enciende y se apaga Y luego desactivada que es apagada Otra opción más que tenemos Son los LED del jugador Podemos seleccionar uno Dos Y así etcétera Todos encendidos Todos apagados Personalizado O por nivel de batería Que parpadee mientras se carga Luego podéis establecer el brillo Alto Medio Y bajo Yo esto lo dejaría apagado Más que nada porque es un gasto tonto de batería Y tampoco sirve de mucho Ahora bien en estado de la conexión Tenemos emulación de controlador Pone DualShock Quad Esto significa que cuando vayamos a jugar a un juego Los juegos van a interpretar que nuestro mando es de Playstation 4 Así bien pasa que en los juegos de Game Pass no funciona el mando Para que funcione deberíamos cambiar aquí la función a Xbox 360 Te diría que tienes que reiniciar el programa, lo reinicias y listo Muchos juegos que no reconocen Playstation Los tenéis que emular como Xbox 360 Luego por otro lado tenemos aquí el modo de controlador ¿Qué es esto de modo controlador? Pues mirad Esto nos permite que los gatillos adaptativos los podamos simular A ver, no es lo ideal, no es el mismo comportamiento que el de la Play Pero oye, por lo menos nos sirve para simularlo Si nos gusta jugar con armas semiautomáticas o automáticas Pondríamos por ejemplo aquí el modelo de arma automática Que se lo vamos a disparar con el R2, ¿verdad? Normalmente utilizamos el gatillo R2 Pues aplicaríamos aquí en aplicar modo gatillo derecho motor ¿Qué queremos que sean los dos gatillos? Pues ambos gatillos, gatillo izquierdo Aquí seleccionáis lo que queráis Y luego aquí en comienzo seleccionáis unos valores La potencia y la frecuencia, ¿ok? Le dais a aplicar y ya cuando pulsáis se nota la vibración Lo vais a oír en el micrófono ¿A que se oye? Pues la sensación la verdad es que es bastante agradable La pena es que no lo haga nativamente Pero bueno, por lo menos de esta forma podemos simularlo Y la verdad es que está bastante guay Otra cosa muy importante es que la vibración sigue funcionando con este programa Con DS for Windows La vibración en las últimas versiones dejó de funcionar Así que también es un punto extra que debéis considerar Ahora bien, continuamos con el resto de opciones Vale, aquí tendríamos nuestro mando DualShock Y lo que haría es mapear todos los controles Para cerciorarnos de que funcionan todos los botones Lo veis pulsando aquí Os salen todos los movimientos del mando También podéis cambiar la apariencia del mando por el oscuro o por el rojo Si marcáis Sync Button Colors También cambian los colores de los botones Pero bueno, estos son un poquito chorraditas la verdad En el apartado juegos tenemos una demo Para probar todas las funciones de nuestro mando Seguimos a Sense2K Aquí se pueden crear perfiles Aquí no he visto nada reseñable Así que pasamos a la siguiente Y en ajustes tenemos ajustes de aplicación en el idioma Mantener la aplicación en la bandeja Es que si lo minimizas que se quede en la barra de tareas Iniciar cuando arrancamos Windows Lanzarlo minimizado Modo oscuro o modo claro Imagen de fondo personalizada Personalizada y luego pues colores Un poquito de customización Por otro lado en controlador encontramos las siguientes opciones Activar panel táctil la ratón Es decir que podéis manejar el ratón con vuestro panel táctil ¿Veis? Se está moviendo el ratón por la pantalla con nuestro panel táctil Más adelante encontramos habilitar audio háptico ¿Qué es el audio háptico? Es cuando el mando vibra en función de la música O de los eventos de sonido que se producen en el juego Esto solo funciona por cable Así que bueno Si queréis probarlo conectáis el mando por USB Y lo activáis Seleccionáis vuestra fuente de sonido Que suele ser la que tengáis en vuestro altavoz de escritorio Y ahí notaréis que el mando vibra a la misma vez que los sonidos de tu computadora Por otro lado también el mando puede reproducir audio También funciona solo por USB Así que podéis jugar con ello si lo conectáis por USB Tenéis aquí los umbrales de los gatillos Esto del UDP no le hagáis mucho caso Cargar el último disparador al inicio Es decir si has configurado un disparador Cuando arranque de nuevo el programa Seguirá estando activo Con el micrófono y el botón de arriba Abres la barra de juego Lo activas o desactivas Como quieras Puedes detener Steam al conectar el mando Puedes indicar con una luz que el mando se ha conectado Además pega una vibración bastante tocha Y luego cuando se abre el DualSense Se conecta automáticamente el mando Puedes desactivar si quieres la vibración Y puedes ajustar la fuerza del motor Para que sea más o menos fuerte Aquí en fondo podemos configurar Lo que es la apariencia de nuestra aplicación Si le cambiamos pues como veis cambia de colores Aparte tenemos el botón de buscar actualizaciones Le pulsamos si queréis Le pondría buscar actualizaciones Y nos informaría si hubiera o no actualización Y luego para finalizar Tenemos un botón de restablecer ajustes de fábrica Es decir si hemos tocado cosas Y de repente notamos que el mando hace cosas raras Podemos resetearlo todo sin ningún problema En la última pestaña tenemos información Donde vemos un poco el soporte Que tenemos en Discord, en GitHub Y podemos apoyar un poquito a los creadores Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te sea de mucha ayuda Si tienes alguna pregunta o duda Déjamelo abajo en la caja de comentarios Estaré encantado de ayudarte Déjate un like Suscríbete Si te ha servido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!